Ganó por 4-2 al equipo de León con tres goles de Cuauhtémoc Blanco hoy en el Estadio Azteca. Hermosillo marcó el otro, Bejines y Cristian Torres hicieron los de León. León tampoco gana, Edgar Ulises Rangel fue el árbitro del partido, empezó ganando en América el minuto 18 y al minuto 23 ya tenía el 2-0. Va a meterse en la pelea León con el gol de Bejines, pero hasta ahí nada más. Mucha diferencia también de planteles. Y es lo que te digo, a lo mejor algún equipo puede de repente dar la sorpresa. Tena fue expulsado. Tena fue expulsado, se terminó viendo el partido en la tribuna. ¿Qué hizo? Algo le ha de haber dicho a Ulises Rangel, que toma la decisión cuando está dando indicaciones y pues se va. Que no es común, Tena como técnico, lo habrá expulsado una o dos veces en toda su trayectoria. Mira cómo dejan a Hermosillo, el centro muy bueno de Cuauhtémoc Blanco por la derecha. Pero es increíble que Hermosillo no tenga a 5 metros a la redonda de ningún marcador y cabecea con la contundencia que lo distingue. Va y festeja en frente de Reynoso y es bien amonestado. O sea, le hace el signo de que se quede callado a Reynoso y lo amonestan. Pero sí, Reynoso y Hermosillo de Pucsí se traen. Pero bueno, son cosas de algunos que se sienten americanistas. El segundo gol es... ¿De Coctemo lo alcanza a tocar? Con la espalda. Con la espalda. Un rozón, ¿no? Sí, es el pase de Mabel Pardo. Hizo dos así, ¿no? Sí. Es que el otro yo creo que no lo toca. A lo mejor el otro. Vamos a verlo más adelante. Aquí sí, aquí le pega con la espalda. Es apenas así. Lo suficiente, sí. Que lo ha hecho varias veces eso. Con la joroba le pega. Sí, es decirle más. ¿Ustedes no pueden tener joroba? Que lo hace muy bien anticipando, ¿no? Entonces llamaremos de hoy en adelante el jorobado de la América a Coctemo. No, se oye muy feo. Se oye muy feo. Sí. Es que le dio con la joroba. Sí, sí, sí. Penalty. Lo tiró bien de Jines. Sí, es penal. Y bien marcada una jugada muy difícil de apreciar en primera instancia. Lo hace Ulises muy bien ubicado. Yo creo que fue un buen arbitraje, aunque después hay jugadas en las que tal vez se equivoca. Vamos a ver más adelante el otro gol de Coctemo. Que era muy difícil de apreciar un fuera de juego, ¿no? Aparente. Ese árbitro tiene la ventaja de que hace un gran derroche físico, José Raúl. Ulises Rangel. Sí, sí. Yo creo que es uno de los que más corre. Oye, una pregunta. Ese gol de larga distancia, ¿por qué se enura? Porque hay dos balones en este terreno. Sí, sí. Un golazo de Stey. Sí. Increíble. Y hay dos balones en ese momento. Pues sí, mano, pero se ha... Bien anulado también. No, bien anulado. Tiene que interrumpirlo, pero un golazo el de Stey, ¿no? Y viene el empate de... Aquí aparentemente hay una mano de Cristian Torres, pero pues el árbitro la acusa que no es... Pero también accidental y se da después de varios rebotes, ¿eh? El jugador de la América, no sé si es Davino, extiende la mano, la levanta, después pega en la cabeza de ambos. Hay dos o tres rebotes ahí, no sé si alcanza a ver contacto con la mano. Y la define muy bien, Cristian Torres. Cristian Torres, que define muy bien también sobre la marca del defensor, que no sé si alcanza a desviar ya en la definición. Y se ponía dos a dos el partido, ahí es la explosión. De pena. Así, de pena. De pena, así. Estaba preparando a Rodrigo Lara para entrar al campo y... Mira, este Cuauhtémoc me parece que arranca apenas adelante y no veo que toque el balón. De todos modos, ahí sí la intervención es muy clara, aunque no lo tocara. Es increíble que León le hagan dos jugadas iguales. Sí. En el partido y las dos sean de gol. No sé si toca o no el balón con la... Centro de pardo e intento remate Cuauhtémoc o rozón y con eso... Seguramente se lo van a acreditar a Cuauhtémoc, eso sí, ¿no? Se lo acreditaron. Tres goles y se pone como líder de goleo con cinco. Y seguramente eso también hace que Sol Sánchez ya quede fuera de la jugada, ¿no? Ah, claro. Cuauhtémoc no está ahí. Ah, sí, interviene, aunque no lo haya tocado, obviamente, sí. Y aquí qué bien Cuauhtémoc. Esta es la mejor jugada del partido, ¿no? No está adelantado Cuauhtémoc. No, arranca muy bien. Berti que toca hacia la derecha y Hermosillo toca a tiempo precisamente para que no se ponga fuera de juego Cuauhtémoc. Vemos la claridad aquí de Berti, que es un hombre importante en medio campo, creo que tendría que participar más. De primera intención Hermosillo, muy bien, ¿eh? Y también de primera Cuauhtémoc ya al recibir el U de la salida del portero y define ya si... Bueno, pues León había alcanzado a dos, después de dar dos a cero no aguantó el ritmo y perdió cuatro goles a dos en el Estadio Azteca. Quien se ha ganado nueve de doce puntos en América, continúa sin ganar en el torneo. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Solamente quedan tres equipos invictos en el campeonato y uno de ellos es el que comanda la liga hasta el momento, es el Santos Laguna, que ha tenido un estupendo inicio bajo el mando de Fernando Girarte. El Santos llegó a diez puntos este fin de semana de dosis posibles y es el primer lugar de la tabla general. Vamos a revisar los grupos del fútbol mexicano, comenzando con el uno, donde Toluca tiene nueve unidades, seguido por el equipo de los Pumas, que tiene cinco puntos, Tecos y Toros Neza con tres unidades, por fin pudieron ganar estos equipos este fin de semana y el León al fondo de este sector con dos unidades. Vamos a ver el grupo dos, Puebla, Celaya y Monterrey, los tres empatados con siete puntos cada uno. Monarcas Morelia ganó este fin de semana, llegó a seis y Cruz Azul se mantiene con tres unidades. En el grupo tres de la competencia, Santos, líder general con diez puntos, seguido por América con nueve, el Atlas con tres unidades, no jugó este fin de semana, tiene un partido pendiente y Atlante es el último lugar de la tabla general. En el grupo cuatro, Necaxa, uno de los invictos con nueve puntos, también un partido pendiente, Guadalajara también invicto y ocho unidades, Tigres con cinco y Pachuca con tres puntos. En los goleadores, Cuauhtémoc Blanco es nuevo líder, llegó a cinco anotaciones este fin de semana, seguido por Jared Borgetti de Santos con cuatro, Valencia de Cruz Azul, lo mismo que Carlos María Morales de Toluca y Robson Luis de Morelia, con tres anotaciones cada uno. Y en la tabla de porcentajes por la permanencia en la primera división, Toros Neza redujo su distancia con respecto a Monterrey, son doce puntos los que separan a Neza del equipo de los rayados y trece puntos con respecto al conjunto de los Esmeraldas de León. El Atlante se ha metido en la zona de problemas de descenso con ciento seis puntos en ochenta y nueve partidos. Se nos fue la fecha cuatro del torneo de verano dos mil, pero no completamente, quedó pendiente el partido entre Necaxa y los rojinegros del Atlas. Próximos juegos, Tecos-Necaxa, vamos a ver cuáles se suspenden. Toluca contra Puebla, Cruz Azul-Morelia podría suspenderse este, Necaxa no. Monterrey-Pumas, este sí se juega también sábado, Celaya-Atlas, parece que el Atlas sí lo va a jugar, León contra Toros Neza, no tiene problema, Chivas-América se va a jugar, aunque Chivas tiene varios titulares en la selección, Pachuca-Santos también se juega, Plante-Tigres, vienen los Tigres a la capital.